Música No, yo la recordaba de cuando fuimos en el barco alrededor de Mallorca, por una zona que nos paramos, que las niñas se tiraron, había alguna... El Coybach. No sé en cuál era. Eso es el Coybach. ¿En esta cámara se puede grabar? ¿No, verdad? No lo sé. Es igual, yo ya estoy sacando aquí. Pero igualmente, que yo... Que no grabéis lo mismo, si tenéis poca batería. Que yo no quiero grabar.